Música Las noches en City Rock arrancaron con todo Hoy disfrutamos de Koki de Bernardi y lo mejor de su música Música Vamos a tocar Perdida Un disco que tocamos muy pocas veces en su momento entero Completo y con la banda original Y hoy lo tocamos acá, por suerte una vez más Venimos tocándolo ya, creo que es la tercera vez que lo tocamos Esta va a ser la tercera vez que lo tocamos en este año Así que nada, muy contentos y esperando el momento de salir a tocar Siempre lo acompañamos y a él y a Fito Y bueno, ahora vinimos a verlo a Koki ¿Cómo viene la noche? ¿Cómo arrancó? No, bien, con cerveza, estamos esperando la comida Y bueno, esperando que venga Koki Música 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 Muy bien, muy bien, disfrutando del lugar No habíamos venido nunca, pero muy lindo y esperando el recital Y hacía falta, mucha falta en la ciudad, no había A ver a Koki, sí, lo seguimos de siempre, así que bueno, una vez más ¿Qué le podés decir que te gusta de este artista? Que es uno de los últimos rockeros que queda ¿Te gustó el lugar? Me encantó, la verdad que está muy bueno Una noche muy linda, de amigos, compartiendo, viendo buena música Música de rock, de Koki, que bueno, a los tres particularmente nos gusta mucho Nos seguimos bastante, así que muy lindo Amigos, buena música, buen lugar, así que venimos bien, con buena expectativa Es la primera vez que vení Y muy bueno, muy bueno Conociendo el lugar porque no habíamos venido Y nos gusta el rock nacional Nos gusta la onda que tiene La onda que tiene, la música, y los músicos que tiene son impresionantes Me encanta Koki, vinimos por él, lo seguimos hace tiempo, sí ¿Qué te parece este lugar diseñado para el rock? Muy bueno, tranquilo, buen ambiente Se come bien, se tomó buenos tragos Sí, está muy bueno, nos encantó, re lindo Re lindo, re lindo, está muy bueno Toda la ambientación, me encanta Qué hermoso, me gusta mucho Me gusta el grupo ¿Qué es lo que te gusta de Koki? Me gustan sus canciones Me gustan Bien, bien, todo lindo hasta ahora Perfecto Muy lindo, muy lindo, muy bien ambientado Y algo hace falta a Rosario Bien, bien, todo mundo Gracias por ver el video.